Agustín Lunalugo, secretario de Gobierno Municipal de Querétaro, informó que los propietarios de Central Park tienen un adeudo acumulado por $15.600.000 por el impuesto predial. Mencionó que este impuesto es relativo a los años 2017 y 2018, ya que el que tenían pendiente durante el 2016 ya fue saldado. Aclaró que los negocios que se encuentran clausurados a raíz de ellos son cuatro, mientras que otros siete se encuentran en litigio. Los propietarios de Central Park no han tenido un acercamiento con la Secretaría de Gobierno capitalina ni con la Secretaría de Desarrollo Sostenible, por lo cual Lunalugo hizo un exhorto a que se pongan al corriente, ya que la deuda todavía seguirá incrementando. Al día de hoy conmigo no ha habido ningún acercamiento. Como secretario general del Gobierno Municipal, yo esperaría en ese sentido que ellos se acercaran para ver en qué postura están y que podemos ir trabajando. De antemano es el pago de adeudo que tiene, como sucedió en años anteriores. Con imágenes de Aldo Martínez, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.